Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Arturo Barrientos de Autocontrol para informarles que hemos encontrado el video oficial de Por Tu Amor Así que no se lo pierdan, hagan clic en el enlace aquí, en el link de acá abajo y verán Por Tu Amor con Autocontrol, el video oficial, ¿ah? ¡Oye!